Hola amiguitos, ¿cómo están? Espero que estén súper súper bien. Hoy, amiguitos, vamos a hacer un video que se trata de slime comestible. Y esto no lo vamos a hacer como comitas o eso. Vamos a hacerlo como con estas pastillitas. Estas son dulces, pero ya están como vencidos. Aquí están. Ahí están vencidos, por eso es que los voy a calentar. Ahí están. Y hay unos colores que me encantaron, por eso los dejé. Son estos. Son como blancos y verdecitos. Calypso. Y que estos también me encantan. Miren este que me tocó así. Bueno, vamos. Necesito algo para parar. Porque no sé qué fue ahorita. Hace mucho calor estos días. Por eso es así. Mucho sol, mucho calor, mucho todo. Así que manténganse en una piscina o lo que ustedes crean. Nunca he manejado este microondas, así que me da un poquito de miedo. Papá, ¿me ayudas? ¿A qué? A poner esto. No, mamá me dijo que sí. ¿Qué, mi amor? ¿Cuándo se va a ir al calor? O sea, ¿cuándo se va a ir al verano? Este, el 21 de marzo. Ahí está. Listo. Esto lo metemos. No sé qué puede pasar. Ni sé lo que va a pasar. ¿Ahora qué hay que hacer? ¿Qué hay que hacer, papá? ¿Para qué? Para... Para prenderlo. Es que, ¿para qué hay que hacer eso? Que lo quiero calentar. Y ahora hay que esperar. Esperemos. 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 Esperemos.